A Pollitos os desea Feliz Navidad. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, que no me traes. Cogido tu rebaño, ¿a dónde vais más torcido? Voy a ver al portal, re, queso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toquen, que no me traes. Cogido sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, porque está naciendo Dios. Ven, campanas de Belén, que los ángeles toquen, que no me traes.